Yo no sé por qué nacen los hijos, yo no sé por qué muera un avión Yo no sé lo que dijo ese tipo, el que habló por la televisión Solo soy un accidente de mi estima, yo no tengo acceso a las fuentes del mar No me mires, no te expreso, todavía no tiene precio, mi razón Todavía no tiene precio, mi razón Todavía no tiene precio, mi razón Yo no sé por qué no te expreso, mi razón Todavía no tiene precio, mi razón Porque un día para el otro todos son a mi ilustración Además de haber nacido aún, el pobre Pablo había perdido el peor Caminaba con dificultad, arrastrando los pies, mirando el suelo Pero quien se va a fijar en mí, razonaba su mente infante Yo no quiero ser solo un objeto de tu lástima, de tu lástima No sueñes por un mundo de justicia, donde redire la armonía Deja la filosofía volar, tu próxima vida, si es que existe No busques el camino alternativo, acabarás confundido Extraviado y mal herido, acabarás confundido a tus amigos No te preocupes de tu lugar, porque la hipotecía es como una enfermedad No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar No te preocupes de tu lugar, no te preocupes de tu lugar CC por Antarctica Films Argentina